Leila, se creó justamente un Twitter para estar en contacto con nosotros. Me creé el Twitter para felicitarlos. Apapachos desde Mar del Cris. Sí, eso se dice apapachar. Yo tengo un tío, José de Salta, José de Cavi de Salta, que siempre dice hay que apapachar, apapachar es como abrazar, apapachos es como cariños desde Salta. Ahí está, de Mar del Plata. ¿Y con qué se te decía? No, arroba, no, dice Rinaldi, te amo. Leila, mirá, te quiero. No repartís diarios, Leila, le vendrías bien a Rinaldi. Vamos con el siguiente tuit que es de Grace Reboredo. Ay, Grace. Así, bueno, sí. Uno se pone aparte, tal vez hay otra. Arroba 90 días o menos, chicos, siempre vino la repes de Uruguay y son unos genios todos. Me hacen reír mucho. Besotes. Y ahí viene el de Mariano. Me gusta. El de Mariano guión bajo LP. Dice, arroba 90 días o menos, debe ser el único programa en el que la mina del lenguaje de señas de la repetición se desca de la risa. Pero es verdad. Los van, como fue. Otra persona que quiero tener el testimonio. Qué lindo, qué lindo. Bueno, que no nos lo hace con señas, pero me gustaría que nos cuente un poco qué siente de tener que traducir este programa en lenguaje de señas. Chicos, yo nunca me detuve de esto, ¿verdad? ¿Un día se tentó a la mina haciendo esto? No sabemos. ¿Esto lo dice acá? No, pero debe ser así. La gente no lo dice. Veremos, vamos a estar chequeando vos la de las señas. Muy bien. Bueno, acá estamos y dice Paula Burgos. Ahí lo tenemos. ¿Qué dice Paula Burgos? Dice, 90 días o menos. Chicos, son grosos. De verdad. Los recomiendo a todo el mundo porque hacen humor sano. Ay, humor sano. Son genial. Humor sano. ¿Qué será la definición de humor sano? Es que me da por la que nos explique. ¿Por qué no se enferma? Hacen dieta, querido. No, claramente no. Gracias.